Soy el Diego y soy un femicida porque todas se mueren cuando ven que mi ropa no combina Yo hago música para agarrarme en minas pero solo me agarro de los puestos al caminar Me encantó conocerte pero tengo que mear, ella baila sola y es la hora de bailar Todo el mundo de pie y yo tengo pie plano, no tengo plata pero una petaca en el banano Que tenía que adelgazar, me dije todo el año, tú me aguanto aunque nunca ya llevo el verano No me di ni cuenta y ya tengo un vaso en la mano, lo bebo con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado Bailamos mal, muy mal pero dejamos el piso encerado, este es incinerado Puedo fumar negado, ya me tomé mi profesión Puedo fumar negado, ya me quedo Puedo fumar negado, ya me quedo Puedo fumar negado, ya me quedo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!